Vienen por acá, ahorita y vienen, vienen volando Hola, hola, venga, 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 Nuria y Messi, vamos a ponernos por acá Van corriendo, a comer, a tomarse, a tomarse choco Messi, yo lo que quisiera es que te aclares lo que pasó ayer Que te defendas de buena manera, va, por supuesto, y que aclares lo que pasó ayer Dicen de que vos dijiste de que allí, en otros canales, va, que vos dijiste de que lo que pasó Pero yo les digo acá que a vos te contaron, vos nunca dijiste, vaya, si quiere Nuria también puede comentar acerca de eso Comentarios nada más, nada más Ajá Todos los comentarios nada más Sí Seguridad nada más, nada más Pero personas no se comunicaban Ajá, pero verdad que vos nunca dijiste, yo vi No A vos te contaron Ajá, te contaron De eso, y eso es lo que dijiste Aclarando para que, porque en muchos lugares, en muchos canales han dicho de que vos dijiste que Que a ella, que vos viste que la habías, la habían golpeado y esto y esto Y vos nunca dijiste eso, y no que vayan a ver mi video Ahí está el video, verdad Ahí está el video Porque yo claramente lo, yo, yo vi ese video Que él, por eso yo lo regañé Porque no hay que andar Lo que le preguntan o lo que mira uno, no hay que andarlo diciendo, verdad Pero claramente él dice, me lo contaron No vi Así es Porque no ha visto nada No ha visto Porque yo he visto el video que usted le hizo a él Ajá Solo preguntan, nada más hice Y hay, pero nada que ver Sí Sí, porque la gente te quiere mucho a vos Y sería feo de que tuviera un mal concepto de vos De repente, bajarlo por chambres Porque no se vale inventar Estar inventando Ahí está el video Solo pregunté, nada más Ajá Ahí me comunicaron completamente lo que había pasado Lo que había pasado Cosa que también no es confirmable Porque nadie, no se sabe Ajá Porque unos dicen una cosa y otros dicen otra ¿Verdad? Así es de que queda bien claro De que Messi, eh Messi no sabe nada A él le contaron Él vino a contar lo que le dijeron ¿Verdad, Messi? Así es de que Nuria, usted Eh Defiende totalmente a Messi Con respecto a eso Sí, porque yo he visto el video Yo he visto el video Él no dice Yo vi No Ajá Él dice, claramente Dice en el video A mí me contaron Vamos caminando Porque la música A mí me lo contaron Dice claramente Que vean bien el video Que no le pongan patas ni cola A los videos Porque Claramente él dice Me contaron No es que él haya visto No Eso ya es un chambrerío Un gran revolquero Por eso le digo yo a él De que deje de andar Allí contando cosas Que no deben dar Así es claramente Yo por eso me voy a cerrar completamente A esta historia Completamente Que uno puede estar viendo Nos comentan Cero palabras En ese aspecto ya Va a tratar de no Mejor dar información De nada No, no Nada de información Comentarios Nada de comentarios Para que no te metan en líos No te metan en problemas Eso es lo más importante Pero si ahí está el video Verdad que bien claro Dice Claramente el video Cada vez que se laven los oídos bien Para que lo oigan bien Y lo vean bien Y lo vean bien Porque él no dice Me lo vi No Él dice Me contaron Que vean miles y veces El video que él hizo con usted Para que los comentarios No se alarguen Ni los problemas Ni los caminos Ajá Yo lo regaño a él No es por otra cosa Yo por eso a él lo regaño Entonces aquí vamos a quedar así En este canal así Vamos a quedar en cero Y De aquí para allá Ya cero comentarios Cero comentarios Por ninguna cosa Pase lo que pase Ajá En la vida de mí Es otra cosa Y la vida de ella también Dicen Pero lo que comentó Messi Es algo muy delicado Dice Rosa Rancho Ey pero la realidad Si a la vida Si es Pues si Otros comentan otras cosas Otros comentan otras cosas Si hay varias versiones Por eso yo le dije a él No hubieras comentado nada En ningún canal Porque te tratan de chambroso Te tratan de mentiroso Te tratan de todo Ahí por eso no me gusta Ni los comentarios Pero que vean bien El canal suyo Y el video que él hizo Solo a venir Él lo regañé Y le llamé la atención Que por qué hace eso Él Uno oye una cosa No hay que contarla Ni hay que distingarla Aquí que allá Que me dieron esto Me dieron a nosotros No Esa es la realidad Que voy a hacer Si Pase lo que pase Cero comunicaciones Gloria 25 dice Pero quien se lo contó A él Dice Bueno La verdad es que vos Andabas tomando Echándote tu traguito Ahí No No O sea Para decir Que él tiene la culpa Por eso Yo lo regañé Porque vi el video suyo Y de repente Le empezaron a contar Algo así Yo pase Nada más Ajá Porque yo iba a entrar Allí Ajá Pero Por eso no fui ahora Ajá Y ahí estaban los comentarios Ajá No es que vos preguntaras Ni nada de eso No Porque ahí nos conocen A nosotros Como bailarinos Nada más Ajá Oiga lo que oiga Mira lo que ve A uno Aquí entano Diciendo Mira esto Yo lo vi Mira esto Me dijeron Mira esto Yo oí No Porque los problemas Se alargan Y para salir Cuesta Para entrar No cuesta Ahora Dice Nuria le va a caer Encima a Messi Por estar hablando Dice Ya a Messi No Lo van a llevar Como testigo Dijeron Dice Nuria Lo Lo regaña Como niño Dice Pero Vaya Pero Vos vas a decir Lo que oíste Verdad Si en caso Pasara eso Ahora La versión Tienen que también Los que van A A dar su declaración Tienen que hablar Lo que era Lo que fue Y como hay muchas versiones No se sabe cual es la verdad No se sabe cual es la verdad Ajá Quien mintió Y quien no Y el que ha mentido Va a salir mentir Yo no puedo decir más palabras Porque es mala Saludos amigos José Martínez De Alfredo Si pero en el en vivo Dijeron en el canal De Dimas Dijeron que Y no mentaron A Messi Por eso Fue que yo Me metí Y yo dije Que el Que Que el que dijo Fue Messi Dice Ah imagínense A mi me metieron Entonces No fue ni Si a mi me metieron Que bárbaro Me gustaría saber El nombre de esa persona Para hacerla Trizas A puros insultos Para que no ande No ande Demetido Si porque yo Yo no he dicho nada En ningún momento Verdad Si se ha recomendado Ajá Cabal Ya no querés Problemas en eso Vaya Messi Desde este momento Verdad Ya no quiere Podemos hacer videos Normales Normales Sin andar poniéndole patas Y colar las cosas Si cabal Mire Ahí me dicen Que hoy Como que hoy la mamá No me importa Que hoy la mamá Soy la mujer Le he visto Los problemas Los problemas Para no dañarme A la mamá Que el día Que le pase algo Verdad Que va a sufrir De la mamá Y yo Yo por eso Le digo claramente Yo lo que miro Nada de malo Dice Eso fue solamente Un comentario De Messi Dice La gente Siempre habla De madre ¿A quién? Quieren pasar No No Quieren pasar Así es la cosa Señores Así es de que Queda claro De que Messi Lo que hizo Fue solo un comentario No Y que muchos Han hecho comentarios Dando comentarios Si Hay miles de comentarios Entonces van a Llevar a todos No hayan con quien Mifiarse Ajá No Si es la verdad De como Messi dijo Bien claro Que a él le contaron Dice Juan Carlos Sí Claramente Fue lo que yo dije Rosa Sánchez Dice ¿Quién que empezó El chambre? Bueno Rosa Sánchez Yo solo le pregunté A Messi ¿Qué opinaba Del caso Tilín Yo creo que es normal No tengo derecho Ajá ¿Verdad? No tengo derecho A preguntarlo O sea que solo los que están allá Pueden preguntar No hombre Dejémonos de pajas También Rosa Sánchez Ahí estamos ya Inventando También Messi Calladito Te ves más bonito Dice Juan Sí Cabal Pues sí Como somos compañeros De baile Y todos los amigos De baile Miren Rosa Sánchez Y aquel Y aquel Léame bien Señor Dimas Dice Bueno bueno Rosa Sánchez Vamos a ver Antes de que me vaya a alterar Yo también ¿Quién empezó El chambre? Es Messi Ah Bueno bueno Rosa Sánchez Ya le entendí Ya le entendí Discúlpeme Discúlpeme Porque Tiene una emergencia Ahora Tiene una emergencia Ahorita me voy Tiene una emergencia Ahorita Está una señora Que se ha golpeado La voy a ir a probar Vaya pues Tenga cuidado La mano Y se ha golpeado Todo aquí Tenga cuidado Si es de mayor edad De mucha edad Le puede dañar Tenga cuidado Ya sé Como Ah usted sabe Todo eso Primeramente Le doy gracias A todos mis compañeros Que están por acá Presentes Verdad Y bendiciones A todas las suscriptoras Y suscriptores Yo me despido Porque ahorita Tengo una emergencia Pero Que Dios me lo acuerde Y me le cuide Bendiciones Bueno bueno Don Pablito Bueno bueno Gracias Gracias Bueno discúlpeme Rosa Sánchez No había leído bien El comentario Perdóneme Perdóneme Yo sé que no No quiso ofenderme Rosa Sánchez Ya Me voy Lo disculpo señor Dima Porque así se hacen Los chambes Si es cierto Rosa Sánchez Yo Es que mi vista me falla Y hay veces Me van algunas letras Vaya Pero en sí Pero en sí Solo comentó Messi Nunca dijo A mí me contaron Él no Tampoco dijo Yo vi Ni así es Pero como hay muchas Vaya En el caso De aquel que inventó Que Tilín ya había muerto Ahí no dijeron nada Eso pasó rápido Este ha sido Bombazo Este ha sido Un gran bombazo O sea Miren Lo que están haciendo Diciendo de la muerte al hombre Están haciendo más larga la vida Eso Y ese es lo bueno Eso es lo bueno A la vida A lo malo Le dan vida Bueno María Rosario Bueno bueno Si nadie dijo nada Dije malo Vaya Primeramente Dios Que no pase a más Pero ese caso Donde Donde el que dijo Que había muerto Tilín Y este lo han hecho Un bombazo Entonces ¿Cuál es peor? ¿Cuál es peor? Es que la muerte de Tilín Que él no quiere hablar Ajá Y eso fue a tres días No tiene que hablar Antes de las cosas Hay que derivar bien primero Hay que darse cuenta bien También Cómo son las cosas No pero Uno puede decir tal vez Hay rumores de esto y esto Dicen Dicen Se puede Es normal Pero asegurarlo No asegurarlo Nada no Que yo vi Que yo aquello Ajá Así de que ¿Usted qué le puede decir A la gente Nuria Con respecto a esto De lo de Messi Ha visto Porque ver Es una cosa Y el comentario Es otra cosa Oye Es una cosa Que no vaya pasando Y oiga Viene el otro Lo repite Lo que quiero No hay que ser No hay que ponerle Ni patas Ni cola Sí Por favor Hay que saber hablar Y hay que saber Opinar También Por favor Eso es Lo que yo digo Por favor Bueno Por eso fue Que yo me metí Dimas Porque ellos dijeron En el canal De Dimas Dice A cabal Vaya Entonces Sí Hay que tener cuidado ¿Verdad? Para que Porque desde el momento Que dicen una palabrita Así Comprometedora Ya la hacen Los demás Hacen grande Dimas Sí Hacen grande Así es Y qué pasa Yo te le voy a decir A la gente Que está Dicando Concretamente Con esas cosas Evitemos bien Las cosas Primero Porque Hay cosas Que no hay Pero Se meten En cosas Grandes Y evitemos Esas cosas Por favor Sí Evitemos Por favor Porque eso Oiga Lo que oigas No lo repitas Para que Hasta aquí Yo tanto Que te digo Oiga Lo que veas Uno nunca Quiero decirlo Ni repetirlo Yo lo vi Yo lo oí Yo esto Yo lo oí No En boca cerrada No entras moca Mejor Messi Dicen en Gloria 25 Así es Porque ya no es así Que es así Se la alarga Completamente Porque ya no hable Messi de él Dicen Bueno Bueno Ya ves Ya no comenté De eso Porque Como eso No nos incumbre A nosotros ¿Verdad? El problema Mío No es una cosa Ajá Es mi vida personal Por favor Ya basta Ya basta Dejen de Vicar completamente Las cosas Que están haciendo Tiene razón Nuria Dice Rosa Sánchez Ya ven Yo galán Que por ojo No pasa Vengo de mi trabajo No me venga No me vengo a sentar Un ratito Aquí a ver Nuria No se fije Dice Y el canal Los aprecia mucho Dice Guarra Gámez La esposa del colocho Está embarazada Le hicieron la prueba Dice Podríamos hacer la prueba Nada 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 Porque Aquí El 8 de agosto Voy a cumplir los 50 años ¿Usted? Yo no me 50 años Voy a cumplir El 8 de agosto Ajá Ya va a ser Yo alegra Porque más añitos Que Dios me da Buena 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 Pero Ajá Cabal Que el borracho Pida disculpas Por falsos testimonios Y darle En Osorio Oiga Que Messi Pida disculpas Por falso Falso Por falso Testimonio Dice No Porque Es que No se sabe Si es verdad O no También O sea No es Sabe la versión Original O sea Que Es válida La opinión Una opinión Fue nomás Porque el papel Disculpa Si O sea Que No sabemos Si es un falso O es verdad Miren Cuanta Cuanta No Es Es Polvo Es Polvo Es Polvo Es El polvo Es Sí Dijeron Bueno Señores La esposa Del color Va a agarrar Fuego Dice Rosa Sánchez Es cierto Rosa Sánchez Bueno señores Entonces quedamos claros De que usted Pero pida disculpas No hay ningún problema Pida disculpas Aquí Como varón Como hombre Que es Disculpa Porque Yo no sé Cómo Cómo fue La circunstancia Pero Ahí se va Pero Se va a dar La noticia Completamente Ahí se van Ahí se van a aclarar Las cosas Solo comentario Ok Bueno Bueno Gracias Bueno Lulia Muchas gracias Por Verdad El comentario Y Primero Dios Que No hayan Ya problemas Ya no lo anden Mencionando En otras partes Si es que Ya Él Ya aclaró Yo ya les dije Miles de veces Que vean El video Porque Allí Está Claro En ningún momento Él ha hablado De que Él vio Mira Sinuria Está embarazada Y es bien mayor Todo es posible Mira Sinuria Está embarazada Dice Y ya es mayor Es posible Que la esposa Del colocho Que tiene 40 años Este embarazada Dice Tengo yo 15 No cree usted Que tenga 40 años No No El colocho Me dijo Que andaba Casi por los 60 y algo Me dijo Cuando yo le hablaba No me hablas Porque ella Te enoja Que me hablen También Imagínese Pues No hombre Pídame disculpas Señor Dimas Sí Rosa Sánchez Discúlpeme Discúlpeme Que entendí mal Entendí mal Es que hay veces Mal interpreta Uno los comentarios Y allí En una palabrita En dos letritas Uno Ay me disculpa Rosa Sánchez Me disculpa De veras Pero si ya no quiere Problemas Que se disculpe Dice Si ya no quiere Problemas Pida disculpas Al otro canal También Para que no anden Hablando Ya de usted Es que Las disculpas Tiene que ser así Completamente Tienen que Aclarar la situación Claramente No tienen que Estar comunicando Cosas que no tienen Que andar haciendo Y por favor Hagan caso Uniso La advertencia Porque Yo Messi Se va a retirar Del parque Pero va a tener Problemas Miren El gran daño Que le han hecho A Messi Mañana no va a poder jugar Y lo necesitamos Es el problema Un daño A nivel mundial Se ha hecho Sin Messi La mitad del mundo No puede ver El partido Porque El 50% De las personas A nivel mundial No lo van a poder No lo van a querer Ver el partido Está lesionado Pues no Está bastante dañado Psicológicamente De esto De esto Que te ha sucedido Este día Ya casi quería llorar Dice Rosa Miguel Ingrid Que le diga Messi Que le diga Messi A la teleudiencia Verdad Que él no va a estar En el partido Pero Ahí van a estar Los demás compañeros Ahí van a estar Los demás compañeros Ahí van a estar Todos Ya Dorito Ya me voy Vaya pues Dorito Bueno señores Ya nos vamos a ir marchando También porque ya Ya está La lluvia está Que se avecina Sí Messi no tiene que pedir disculpas Él dijo que le contaron Dice Jesús Rodríguez Ahí está Don Jesús Rodríguez También está de parte De que no tiene que pedir disculpas Porque Imagínense A la larga Sale la versión real Y concuerda Con lo que A Messi le contaron ¿Verdad? ¿Verdad Messi? Así es de que Messi tranquilo No hay problema No hay problema Solo para que aclararas esto A la gente De que en ningún momento Tú has dicho nada Malo ¿Verdad? Ajá Ok Bueno señores Nos vamos a ir despidiendo Porque Ya Adiós